La parroquia de Santa María de Buenos Aires ha sido la protagonista de nada menos que tres milagros eucarísticos que tuvieron lugar en 1992, 1994 y 1996. El doctor Ricardo Castañón Gómez fue llamado por el entonces arzobispo de Buenos Aires, nada menos que el actual Papa Francisco para que analizara el milagro que tuvo lugar el 15 de agosto de 1996. En 1992, después de la misa del viernes primero de mayo, al preparar la reserva eucarística, el ministro de la Eucaristía encontró fragmentos de hostia consagrada en el corporal. Siguiendo los preceptos de la iglesia en estas situaciones, el sacerdote hizo que los metieran en un recipiente con agua que luego volvió a colocarse en el sagrario a la espera de que se disolvieran. Durante los días siguientes, algunos sacerdotes fueron a controlar y se dieron cuenta de que nada había cambiado. Siete días más tarde, el viernes 8 de mayo, abrieron el sagrario y vieron que los fragmentos de hostia se habían teñido de un color rojizo que parecía sangre. Se observaron pequeñas gotas de sangre en las patenas con las que los sacerdotes daban la comunión. El domingo 24 de julio de 1994, durante la misa de los niños, mientras el ministro de la Eucaristía acogía la píxide del sagrario, vio una gota de sangre que fluía por la pared. El 15 de agosto de 1996, durante la misa de la Asunción de la Santísima Virgen, se tuvo que volver a meter una hostia consagrada que se había caído al suelo mientras se daba la comunión en un recipiente con agua para que se disolviera. Unos días después, el 26 de agosto, un ministro de la Eucaristía abrió el sagrario y vio que la hostia se había transformado en sangre. Este es el relato que hizo el doctor Castañón respecto al milagro eucarístico que tuvo lugar en 1996, de nuevo en la parroquia de Santa María. El 15 de agosto de 1996, un fiel recibió la hostia consagrada en las manos para tomar la comunión, pero por descuido se le cayó al suelo y decidió no recogerla porque le pareció que estaba sucia. Otra persona más devota se dio cuenta de lo que había pasado, la recogió, la apartó e informó de inmediato al párroco, el padre Alejandro Peset. El sacerdote, de acuerdo con las directrices de la iglesia en estos casos, puso la hostia en un recipiente lleno de agua y la volvió a colocar en el sagrario a la espera de que se disolviera. El 26 de agosto, el sagrario volvió a abrirse para extraer el recipiente con la hostia que se había caído y pudo constatarse que ésta no se había disuelto y tenía algunas manchas rojas que eran más grandes cada día. Los sacerdotes de la parroquia acudieron de inmediato al arzobispo de Buenos Aires para contarle lo que había ocurrido. Se decidió esperar antes de iniciar las investigaciones y en 1996, después de que el arzobispo fue informado del hecho de que llevaba a cabo gratuitamente estas investigaciones científicas, me encargó que me ocupara del caso. El 6 de octubre de 1999, fui a Buenos Aires y entrevisté a los cinco sacerdotes que habían sido testigos del hecho y me dijeron que había habido otra hostia consagrada que había sangrado en el mes de mayo de 1992. Ellos la habían metido en agua destilada que es la peor forma de conservar algo y por ello me preocupé mucho. Todos saben que cuando se extrae sangre se puede obtener la fórmula leucocitaria, es decir, glóbulos blancos. En la sangre hay una variedad de glóbulos blancos con características específicas. Los sacerdotes durante el primer milagro tenían una parroquiana que era química a la que le pidieron que analizara la hostia que sangraba. Ella descubrió que era sangre humana y que tenía toda la fórmula leucocitaria. Se sorprendió mucho cuando constató que los glóbulos blancos estaban activos. Sin embargo, la doctora no pudo realizar el análisis genético ya que en aquella época no era fácil hacerlo. Extrajo una muestra de las dos hostias que habían sangrado delante del notario arzobispal que certificó la legalidad de la acción tal como lo exigen las autoridades de la iglesia en Argentina. Me gustaría puntualizar que antes de invitarme, el entonces arzobispo de Buenos Aires ya se había puesto en contacto con la santa sede para solicitar referencias sobre mi persona. Estas fueron facilitadas por Monseñor Gianfranco Girotti, que en aquella época era subsecretario de la congregación para la doctrina de la fe y colaborador directo del cardenal Ratzinger. El 21 de octubre me dirigí al laboratorio de genética forense Analytical de San Francisco, que habría tenido que realizar los análisis de las muestras que había llevado. El 28 de enero del año 2000 hallaron fragmentos de ADN humano en las muestras. Se trataba de sangre humana que contenía código genético humano. En el mes de marzo del año 2000 se me informó de que también participaría en este análisis el famoso Dr. Robert Lorenz, médico forense y hispatólogo, uno de los máximos expertos en tejidos. Me asustó la participación del Dr. Robert Lorenz porque habría conllevado costes importantes que yo habría tenido que soportar, pero me dijeron que querían que colaborara porque en las muestras habían hallado sustancias que parecían tejidos humanos. El Dr. Lorenz estudió las muestras y halló piel humana y glóbulos blancos. En el mes de diciembre de 2000, el Dr. Lorenz me dijo que habría podido conseguir más muestras de ADN. En 2001 acudí con las muestras al Dr. Linoli, que identificó las células blancas y me dijo que era muy probable que las muestras correspondieran al tejido del corazón. Los resultados obtenidos con las muestras eran similares a los que los estudios realizados con la hostia del milagro del anciano. En 2002 enviamos la muestra al Dr. John Walker, que confirmó que las muestras tenían células musculares y glóbulos blancos intactos y todos saben que los glóbulos blancos, 15 minutos después de estar fuera de nuestro cuerpo, se desintegran y en este caso ya habían pasado seis años. En el mes de septiembre de 2003, volví a acudir al Dr. Robert Lorenz, que confirmó que teniendo en cuenta las nuevas investigaciones, se podía llegar a la conclusión de que la muestra podía corresponder al tejido de un corazón inflamado. Por tanto, los estudios habían demostrado que estos tejidos eran de un corazón inflamado. Esto quería decir que la persona a la que pertenecían tenía que haber sufrido mucho. Para aclarar nuestras dudas, el 2 de marzo de 2004 acudimos al mejor experto en patologías cardíacas y medicina forense del corazón, el Dr. Frederick Sujive, de Nueva York, de la Universidad de Columbia. Sin embargo, el doctor no sabía que la muestra que le había llevado procedía de una hostia consagrada. La muestra que me ha traído, me dijo el Dr. Sujive, es el músculo del corazón, del miocardio, concretamente es el ventrículo izquierdo. Y me confirmó que mi paciente tenía que haber sufrido mucho. Entonces le pregunté, doctor, ¿por qué ha sufrido mucho mi paciente? Él me respondió, porque su paciente sufrió trombos, en algunos momentos no podía respirar, no le llegaba oxígeno, le costaba respirar. Y ha sufrido mucho porque cada aspiración era dolorosa. Probablemente le han dado un golpe a la altura del pecho. Además, el corazón presentaba una actividad dinámica, viva, cuando me ha traído la muestra. Y yo le pregunto, ¿por qué? Porque hemos encontrado glóbulos blancos intactos y los glóbulos blancos solo los transporta la sangre y por tanto si aquí hay glóbulos blancos, es porque cuando usted me ha traído la muestra estaba latiendo. Entonces, el doctor me preguntó a quién pertenecía esta muestra y cuando le dijimos que procedía de una hostia consagrada, exclamó, no me lo creo. Se impresionó muchísimo. El mismo doctor nos había mostrado en un libro el caso de una paciente suya que sufría las mismas lesiones de la muestra que le habíamos llevado. El miocardio es el músculo que da la vida a todo el corazón y a nuestro organismo. Precisamente un teólogo me hizo notar que el hecho de que fuera el miocardio no era casual, sino que ocultaba un simbolismo. El señor en este milagro nos ha querido mostrar su miocardio, que es el músculo que da la vida a todo el corazón, del mismo modo que hace la eucaristía con la iglesia. ¿Y por qué el ventrículo izquierdo? Porque de él llega la sangre purificada y Jesús es quien purifica a su iglesia de los pecados. Doctor, me dijo entonces el doctor Sugive, cuando usted me trajo esta muestra, este corazón estaba vivo. Su informe se envió el 26 de marzo de 2005, cinco años y medio después de que empezaran los estudios y las conclusiones fueron. Se trata de tejido del corazón, sufre cambios degenerativos del miocardio y estos cambios se deben al hecho de que las células están inflamadas y se trata del ventrículo izquierdo del corazón. El 17 de marzo de 2006 le llevé los resultados al cardenal Jorge Mario Bergoglio.